A todos ustedes, respetables maestros, de verdad que me siento en un ambiente así familiar, de amigos, y para mí es de una verdadera satisfacción. Me oro también darle la bienvenida al licenciado Rómulo, de verdad, gracias licenciado por estar con nosotros en esta mañana. La mañana prácticamente viene a respaldar al licenciado Abraham Batzibal para esta nueva etapa en su carrera profesional, y lo cual pues estamos muy muy impresionados y a la vez también con grandes expectativas para la educación de nuestro bello y querido pueblo de Pazum. De igual manera también me honro en saludar al sindicato. Un gusto saludarles, tenerles por acá, a los directores, a ustedes queridos maestros y maestras, a la autoridad municipal en esta ocasión, pues solo me acompañan dos del miembro del consejo, por las distintas, diversas actividades del consejo municipal, y cada uno pues tiene hoy sus propios compromisos, porque ellos tienen, no solo pertenecen a una comisión específicamente, y hoy pues son delegados para fungir allá en las diferentes actividades. Luego también es importante recalcar el papel que desempeñó en su momento como interina, la señor Antonia, verdad, a quien también agradecemos y la felicitamos por asumir, por tomar ese reto. Bueno, si hay aplausos con todo el corazón y con todas las fuerzas para... Hay dos aspectos de nuestra vida que nos preocupan a todos los padres de familia. Uno es la salud y el otro es la educación de nuestros hijos. Ambos aspectos son prioridad, pues de ellos depende el futuro, en este caso, de nuestros hijos. En el caso de la educación, esta no solo es tarea de los maestros, de los directores, de centros, o de los supervisores educativos, sino que una parte muy importante es responsabilidad de los padres y madres de familia. En definitiva, nuestra, como autoridad municipal, en el seno de la familia es donde se genera el pensamiento crítico, los valores, la formación humana de nuestros hijos. Pero también las instituciones educativas cumplen un papel importante, sobre todo en aplicar la metodología de enseñanza más apropiada para la formación académica de nuestros hijos.